El señor Peter ya recuperó la memoria. El regreso de Peter será motivo de gran alegría. Pero no imaginan el grave peligro que corren. No me gusta tenerlo en la casa. Menos ahora que sé que Claudia ya nos le disparó. La muerte nos ronda. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. La muerte nos ronda.